Y bueno, Rosario Piedra Ibarra, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no va a comparecer, le platico ante el Senado. Ahí tenía que aclarar su pronunciamiento en contra de la autonomía del INE precisamente. ¿Y sabe por qué no va a acudir? Dijo que tiene su agenda comprometida, que está full, tiene mucho trabajo, no puede, no hay manera. Que todo el mes de noviembre va a estar, dice, con la atención a víctimas. Ante esto, su comparecencia fue pospuesta para diciembre, a ver si ahí ya se hace un espacio en la agenda.